Bueno, el título nos sitúa ya cerca del mar, ¿verdad? Una cabeza pensamiento con pescadores nos lleva a eso, a esta relación de las personas que viven en las costas de Costa Rica, que son extensas a ambos mares. Y entonces estas personas interactúan con el mar, viven de las riquezas del mar y se desarrollan dentro de una particularidad. Ya cuando llegamos a lo comunitario, al ser humano, nos damos cuenta que estas vivencias en sí es el desarrollo dramático de la vida. Y al final el artista toma interés, en este caso yo tomo interés por estas realidades, sobre esta verdad, y eso es lo que me motiva a hacer esta obra, a hacer esta obra. Es excelente, me entusiasma que de nuevo la obra adquiera, siempre adquiere, al estar en el museo adquiere un gran destaque, pero al formar parte de este proyecto, la actualiza de nuevo, para mí eso es muy importante, y me hace sentir que el trabajo está de esta manera, al exhibirse, está participando y está diciendo eso, en lo que yo pienso que es importante, ese mensaje. Al final el artista se va nutriendo de eso, ¿verdad? El artista lo interioriza, lo devuelve a lo comunitario, transformado en un lenguaje de arte. Yo no he sentido problema, porque el artista por lo general busca, o sea, se ha acostumbrado a estar ahí, metido en el taller, y siempre está como aislado. Pero lo dramático, volvemos al asunto dramático, es que se han evidenciado los grandes problemas económicos que la mayoría de costarricenses está viviendo, más las gentes de las zonas rurales, y se crean espacios distintos, o sea, cortes en donde se van a sopesar costumbres y hábitos considerados necesarios, y que de pronto, por este rompimiento, la persona se da cuenta de que no eran tan necesarios. Entonces es como una oportunidad para actuar como, digamos, como la figura esta del viajero que saca de la valija las cosas que ha evidenciado como inútiles. Las deja atrás y sigue su camino, quizá cogiendo nuevos hábitos más positivos.